y lo recibimos con excelentísimo aplauso al mago Wampi ¿Cómo lo están pasando? Bien, vamos a hacer un juego voy a tratar de leerles las mentes no todos, algunos Ana, voy a necesitar un asistente, ¿estás por ahí? Ana querida Si como si hiciera joda, Ana va a ir al comercio ¿Cómo le va? Corta el aplauso para Ana Adina, ponete bien Adina Ana, para este juego voy a necesitar un asistente pero no vas a ser vos porque si no la gente va a pensar que nosotros estamos en el lado ¿Es tu deber? Dale A ver Tengo que leer en la gente las ganas de participar, ¿no? O el que menos quiera lo agarramos También, también A ver obra, celeste A ver, por acá, por acá, por acá Perdón, por la perfil, un gusto Ella Sí Dale No Por favor No me gusta nada No le gusta nada Acá, la están señalando Acá, a ella ¿Sí? Dale Fuerte Fuerte Un aplauso para ella A ver 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 ¿Señora? ¿Señora? ¿Ahí? ¿Ella? ¿Señora su nombre? ¿Señora su nombre? No, 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 de ahí De ahí, de ahí ¿Su nombre? Ángela Le voy a pedir que piense un número de... Ah, gracias No hace falta lo que usted cuadra por mes, ¿eh? No hace falta Yo lo voy a anotar acá En mi papel Y lo voy a poner en este sobre Está completamente vacío Mostrá, por favor, que está vacío ¿Tiene el número en su mente? ¿Sí? ¿Sí? ¿Número? Perfecto Lo tiene en su mente, ¿verdad? ¿Tres cifras? No me lo cambié, ¿no? Perfecto Listo Si todo sale bien Y si no Ya voy a pagar ¿Lo vamos a meter dentro del sobre? Bueno, la asistente lo va a meter dentro del sobre Y te voy a pedir que señales otra persona del público Pero, antes, usted va a decir el número de tres cifras que pensó Para que todos cuatro corrobore Que lo que yo anoté coincida con lo que usted dijo 327 327 ¿Público? ¿Va a recordar ese número? ¡Sí! Perfecto Señalame otra persona ¿La señora? 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 ¿Por acá? ¿Por acá? Sí ¿Por acá? Sí Acá tengo un dado imaginario, ¿lo ves? Sí Un dado imaginario, por ahí Sí Se lo voy a lanzar y quiero que lo agarre Perfecto Lo va a agarrar con sus dos manos Lo va a sacudir Le puede tocar el uno El dos, el tres, el cuatro, el cinco O el seis Sacúdelo Téngalo en la mente Este es muy bueno Y si no, bueno, ya saben, ¿no? Claro, ya cobremos ¿Lo tiene en su mente? ¿La boca? ¿Tiene el dado en su mente? Perfecto Perfecto ¿Así? ¿Vente? Le voy a pedir que me devuelva el dado Porque lo tengo que usar para otro show Ok Así como está Lo agarro Y lo pongo dentro del bolsillo Sin mirar Y quiero que por primera vez Diga el número del dado Para que todo el teatro Como ve Que lo que usted me diga Va a concilir Con lo que está anotado acá ¿El dado? ¿El número? ¿El cuatro? ¿Teatro? ¿Va a recordar ese número? Sí Perfecto Vamos a dejar los sobres por acá Viene la vista Que no venga ninguna de nada Y se los rode Y acá tengo un mazo de cartas Corazones picatréboles y diamantes Puedes elegir la que quieras ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Guardala? ¿A nadie? O ya lo mostraste ¿No? Perfecto ¿Tenés en tu mente? ¿Lo tenés en la mente? No me lo cambies, eh Voy a pedirle que lo guardes dentro de tu bolsillo Esa carta Muy bien Tres sobres ¿Cuál fue la primera persona que habíamos elegido? ¿Cuál era el número que había dicho? 37 ¿Era ese? Sí Sería imposible, ¿no? ¿Muestra que el sobre está vacío? Señores y señores 327 ¿Cuál era la segunda persona que habíamos elegido? El lado ¿Cuál era el lado? Cuatro Cuatro ¿Montra que el sobre está vacío, por favor? El lado con el dibujo número cuatro Por primera vez Tu carta Mostras el alcohólico y decimos hasta qué carta es Seis de corazones Seis de corazones Señores y señores, mostré que el sobre está vacío Seis de corazones Que el sobre está vacío Carlos Señoras y señores, un placer A la derecha de la derecha Con la derecha de la derecha Con la derecha Con la derecha ¡Aplausos! ¡Aplausos! Llegamos 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 Gracias por ver el video